Un nuevo día en el trabajo de mi vida, aquí de Guardia de Seguridad. Bueno, vamos a checar la cámara. ¡Oh no! ¡Ahí viene! Voy a checar otra vez la cámara. ¡Oh no! Voy a bajar las cámaras. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Déjame ponga la máscara! ¿Se pone la máscara? Bueno, ya. Por fin, por fin, por fin. Bueno, vamos a seguir revisando las cámaras a ver si ya se fue para allá. ¡Oh no! ¡Está en partes y servicio! ¡Está en partes y servicios! ¡Oh no! Bueno, vamos a seguir revisando las cámaras. ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno, no hay nada. Bueno, ya acabé la noche. ¡Vamos al otro día!